gente como están buenos días el día de hoy les traigo esta receta de un yogurt tipo griego y por qué digo tipo griego porque en realidad el yogur griego si no me equivoco se hace con leche de oveja nosotros lo vamos a hacer con leche de vaca pero va a tener el mismo sabor y la misma consistencia y mucha mejor calidad que los yogures que encuentran en cualquier supermercado y lo único que necesitan es leche y un poquito de tiempo y paciencia recuerden que los ingredientes y cantidades aunque no son necesarios igual los van a encontrar en la casilla de descripción cualquier detalle adicional lo encuentran en la casilla de descripción así que sin darle mucha vuelta arrancamos con la receta y bien para los ingredientes sólo vamos a necesitar realmente dos ingredientes recuerda que esto no es crear yogur de cero vamos a básicamente reproducir nuestro yogur por aquí tenemos un yogur griego de alta calidad qué cosa es un yogur griego de alta calidad este es un yogur que compras en cualquier supermercado pero tienes que tener en cuenta que no debe tener azúcares no debe tener espesantes gelificantes gelatina no debe tener goma santan no debe tener nada que no sea leche y cultivos probióticos vamos a tomar un recipiente este es un recipiente de vidrio vamos a colocar aproximadamente dos cucharadas bastante colmadas qué estamos hablando si calculamos con una taza yo calculo que debe ser una media taza o una taza de yogur no media taza de yogur más o menos pero hay gente que no le gustan las medidas así así que vamos a utilizar dos cucharadas bien llenas vamos a dejar nuestra cuchara por acá y por aquí tenemos leche entera nuevamente importante que sea leche entera que no sea leche descremada leche deslactosada lo peor que puedes usar es leche deslactosada porque los cultivos requieren lactosa para producir yogur independientemente de eso lo que hemos hecho es calentar nuestra leche a 60 grados vamos a utilizar un termómetro esta leche como puedes ver está a 60 grados está previamente calentada como sé yo si no tengo un termómetro vamos a utilizar el termómetro digital y unos 3 4 segundos que ya no aguante está más que suficiente así que ahora vamos a colocar un poquito de nuestra leche vamos a ir temperando no solamente el yogur sino también el envase vamos a ir moviendo cuánta leche he utilizado más o menos un litro ya yo tengo calculado que de mi bolsa de leche le saco una taza y esa es la medida que tengo aquí vamos a darle una pequeña movida y así como está tal cual lo que vamos a hacer es taparlo y así como está lo que vamos a hacer es taparlo y en oscuridad llevarlo a una zona caliente de nuestra cocina normalmente ahora en verano en cualquier parte de la cocina se puede hacer sin ningún problema puedes utilizar el horno o como yo lo colocó sobre el refrigerador tapado hasta el día siguiente de 12 de 18 a 24 horas funciona excelentemente bien yo por aquí tengo uno que prepara el día de ayer y te voy a mostrar cómo cómo cosechar el yogur vamos a colocar un colador cualquiera y vamos a colocarle esta tela existente las se llaman de las queseras de las filtros de tela filtro de algodón etc 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 pero algo que la gran mayoría tiene en su cocina es este papel toalla que es reutilizable es una tela bastante delgada yo coloco dos hojitas de papel que son las que están aquí si una dos doblado a la mitad lo colocamos ahí lo colocamos como una camita y si puedes ver no sé si por ahí se ve que hay como un líquido eso es el suero vamos a irlo colando y puedes ver que ahí está cayendo nuestro yogur y ahora simplemente toca esperar puedes ver que ahí está cayendo el suero perdón en la mala luz pero ahí está pasando el suero consejo lo voy a cambiar de envase porque este es un poquito bajo para eso vamos a colocarlo aquí y vamos a dejar que ahí cuele así que ahora simplemente vamos a darle tiempo si gustas puedes llevar la cuchara hasta el final hasta el fondo del colador y ayudarlo un poquito darle pequeños golpecitos de vez en cuando teniendo en cuenta de que no rebalse tu cultivo y bien ya ha pasado aproximadamente una hora desde que lo dejamos colando quiero que veas que todavía sigue cayendo suero todavía sigue desuerando pero es importante que cada cierto tiempo no solamente lo dejes reposar por una hora recuerda lo que te comentaba llega hasta el fondo ráscalo un poco porque ten en cuenta que abajo se va acumulando el yogur un poco más denso entonces vamos nuevamente colocamos la cuchara pegada al borde rascamos levantamos y lo dejamos ahí igual de este lado rascamos un poco y lo dejamos encima y vamos a ir haciendo eso hasta que el yogur tome la consistencia que nosotros deseamos puedes ver incluso que ahora cae más rápido así que vamos a darle todavía unos 15-20 minutos más en total más o menos es una hora y media o dos horas de colado ya para finalizar simplemente lo que vamos a hacer en nuestro envase en el que dejamos reposar el yogur toda la noche para mi ya este es un punto en el que puedes ver cae con cierta dificultad así que vamos a pasarlo al envase en el que lo reposamos con ayuda de nuestra cuchara vamos a ir retirando todo y listo hemos colado la totalidad de nuestro yoghurt esta telita no la botes puedes darle una lavada colgarla secarla y volverla a utilizar quiero por favor que veas por aquí esto que nos queda que es bastante cantidad es el suero de la leche se puede utilizar en diversas recetas en postres en batidos y si por A o B cuando tú preparas tu yogur sientes que te ha quedado muy muy espeso la primera vez yo lo dejé demasiado tiempo espeso bastante lo que puedes hacer es colocarle un poquito del suero y volverlo a diluir eso va a ayudar a que se suelte el yogur a que quede un poco más líquido no exageres porque si no vas a tener que volverlo a colar de sabor muy muy bueno tiene su punto ácido igual que un yogur común y silvestre y recuerda por favor que al ser un producto lácteo y la única manera de que esto no continúe la única manera de que esto no continúe produciendo más yogur es mantenerlo en refrigeración así que ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poquito el envase y llevarlo a nuestro refrigerador quiero que veas aproximadamente de un litro de yogur nos ha salido perdón de un litro de leche nos ha salido medio litro de yogur así que procedemos ya a limpiarlo y refrigerarlo yo sé que no es una receta de yogur desde cero pero tengan en cuenta que hemos utilizado casi dos cucharaditas de yogur para hacer medio litro si lo sacamos en costo estamos hablando de que un yogur de este tipo nos está costando alrededor de 15 18 soles y haciéndolo así nos estaría saliendo alrededor de 7 soles hacerlo un poquito de tiempo un poquito de trabajo pero nada del otro mundo sabor espectacular sin azúcares sin preservantes conservantes ni nada por el estilo y lo mejor es que lo puedes adaptar a la consistencia que tú desees si en los próximos días empiezas a soltar un poquito más de suero uno es por una mala conservación trata de mantenerlo bien refrigerado y dos es normal que suelte un poquito simplemente voltealo descarta lo que caiga y lo vas a tener como nuevo cuánto tiempo te puede durar hasta un mes pero la verdad yo prefiero hacerlo así porciones pequeñas no muy grandes precisamente porque no tiene conservantes lo puedo consumir con mayor facilidad espero les haya gustado este video no olviden por favor darle like compartirlo suscribirse ya saben me ayuda muchísimo muchísimo a crear más contenido no olviden que los ingredientes cantidades y demás siempre los van a encontrar en la casilla de descripción tienes algún comentario una sugerencia algo que me quieras decir déjalo por favor en la casilla de comentarios y como siempre no olviden lavar sus frutas verduras cuidar mucho de los suyos y nos vemos en una próxima receta chau